Música Pastelito beso de ángel 8 pulgadas Música Música Le vamos a poner la leche Música Le vamos a clarito Es este color el que estoy utilizando Solo que le puse Poca tinta para que quedara claro Música 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Estoy utilizando de la marca Mericolor Super Black. Este yo lo compré en Amazon. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí vamos a poner la imagen. Voy a utilizar esta duya. Es para hacer unos rocetones. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. de la boquilla y la parte delgada va para arriba para que nos salga más bonita nuestra rosa miren y así vamos a poner estas rosas grandes, ahí voy a poner una más y listo aquí voy a utilizar la duya 366 de Wilton es esta para hacer la hoja, es hoja grande entonces voy a hacer aquí la hoja y así nos quedaría nuestras rosas vamos a poner una más aquí y otra aquí vamos a poner una más aquí y ahora 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 vamos a poner una más aquí y aquí vamos a doblar aquí voy a hacer un doblez para que quede así y así del otro lado y aquí solo voy a pegar con un poquito de agua y aquí con la brochita y voy a pegar y aquí 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 voy a dejar y aquí voy a pegar un pozo de diamantina sobre las letras aquí abajo o también me faltan unas perlitas aquí y voy a poner unas perlitas de estas sobre las rosas así ahora vamos a poner nuestra diamantina sobre la dedicatoria aquí le vamos a poner un poco de diamantina un poco de diamantina aquí vamos a poner unas perlitas doradas en cada uno de los rosetones un poco de diamantina un poco de diamantina un poco de diamantina un poco de diamantina un poco de diamantina